Nada como la jornada final de clausura, donde estuvo en juego todo y con sensaciones que se vivieron a mil por hora. Real Garcilaso, Sport Huancayo, Sporting Cristal y Melgar llegaron con las chances intactas de ganar el torneo. En el otro extremo, Cienciano, Sport Loreto, León de Huánuco y Ayacucho pelearon por alcanzar el único cupo disponible para mantenerse en primera división. Asimismo, en el medio, tanto Alianza Lima como Universitario y Juan Aurich lucharon con todo por obtener esa última plaza para la Copa Sudamericana. Cada uno de los ocho juegos revistieron importancia. Universitario madrugó Sporting Cristal y antes de los 15 minutos ya ganaba 2 a 0 en el Nacional. Resultado que le entregaba en bandeja el clausura Real Garcilaso, pese a que no la estaba pasando nada bien en su llana ante Alianza Atlético. La momentánea caída de Melgar en casa ante Juan Aurich y la derrota de Sport Huancayo en Cajamarca no alteraban la parte alta de la tabla. Pero luego los gritos de gol se sucedieron uno tras otro, cambiando el panorama a cada momento. ¡Gol! Cienciano cumplía su misión de vencer a San Martín en Cusco, pero Ayacucho se contagió del entusiasmo de su hinchada para doblegar a León en un partido de alta tensión. De igual forma, Alianza Lima luchaba ante César Vallejo por el único resultado que le valía, el triunfo. Renzo Cheput le devolvió cierta esperanza a Cristal que deseaba instalarse en la final de una buena vez. Sin embargo, no le alcanzaría. Mientras Garcilaso se calcinaba en el horno de su llana y a Sport Huancayo no le salía nada ante UTC, fue Melgar el único equipo que hizo erupcionar un volcán. El rojinegro aplastó 4 a 1 a Juan Aurich en una notable reacción y demostró que Narequipa era indestructible. El destino estaba sellado. El dominó debía jugar ante Real Garcilaso para definir al ganador del clausura. Pese a que ambos ya estaban oficialmente clasificados a semifinales, junto a Cristal y César Vallejo. El gol de Ronald Quinteros, casi sobre el final del partido, fue gritado con euforia en el nacional por parte de la hinchada Crema, que pudo celebrar una merecida clasificación a la Copa Sudamericana. El drama por la permanencia dejó imágenes imborrables. La alegría y la tristeza en igual proporción. Ayacucho se jugó su gran final y mandó al descenso no solo a León, sino también a Cienciano y a Sport Loreto. La victoria roja fue una de las más tristes en toda su gloriosa historia. Cusco acompañó, pero la suerte dictó que su hijo más ilustre no permanezca más en la élite máxima. La fecha más goleadora del año, 30 tantos en total, permitió ver el destino de los victoriosos y los caídos. La fecha más goleadora del año, 30 tantos en total, permitió ver el destino de los victoriosos y los caídos.